Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing de un personaje de Dragon Ball Z, hoy les tengo a Cell en su primera transformación, esta figura es de la marca SH FIWARTS Bandai y se ve increíble, entonces acá tenemos a Cell en su primera transformación, ahí lo podemos ver, wow, se ve increíble, ahí podemos apreciar Cell First Form, figura de SH FIWARTS y ahí está, mira todas las poses que lo podemos poner, wow, y ahí vemos más arte de la caja, fotografías de la figura, qué chévere y ustedes saben que yo le tengo mucho cariño a la saga de Cell porque tiene viajes en el tiempo y todo eso, entonces vamos a sacar acá el tremendo Cell y ahí está, pueden apreciar todo lo que viene, ay acá abajito hay más cosas, wow, a ver acá dónde están sus instrucciones, de repente, ah mire a lo demás que está por venir o cosas que ya han salido y bueno, no se pueden apreciar, acá vemos las instrucciones, esto es algo nuevo que nunca había visto en estas cajas de figuras de SH FIWARTS, bien interesante entonces ahora vamos a sacar acá Cell de su prisión de plástico para que lo puedan apreciar, entonces acá tenemos al gran Cell y se ve increíble, tiene unas proporciones espectaculares es hasta ahorita lo que más me gusta de la figura, no, pero igual se ve increíble miren ahí el detalle y la pintura, ahí de sus manchitas que tiene, wow, está súper cool, está bien, bien detallada y como les digo, sí, la pintura está muy, muy chévere, está idéntico al tremendo personaje que vimos en esa tremenda serie me encantan también acá sus pies, ahí los dedos de sus pies y yo creo que esto sí va a permitir que se pare bien sí, porque hay algunas figuras que tienen los pies muy chiquitos y es difícil pararlas, posarlas, pero esta de acá no creo que nos dé problemas ya lo vamos a probar y como figura de SH FIWARTS se mueve muy, muy bien a ver, ajá, sí, esa cabeza, ajá, y a ver esas, son como alas, sí o no, vamos a decirle, vamos a decirle que son alas son sus alas, pues, wow, qué gran detalle, me encanta cómo ha quedado lo de las manchas, wow y este figurón está en sus, vamos a ver, 6 pulgadas y media, vamos a decir 7, si incluimos acá los cachitos acá de la cabeza 7, pero yo creo que 6 y media, vamos a decir, 6 y media ahí, sin incluir los cuernos qué gran figura, y miren los pies, se mueve, se mueve acá bien, la cintura también se mueve y de ahí me encanta los colores naranja y obviamente el verde, wow, qué belleza, qué belleza y como figura de SH FIWARTS viene con varios, varios accesorios, viene con cuatro pares de manos extras tenemos estas acá que las tiene como extendidas, ahí como por manos relajadas bueno, siempre me olvido y viene acá con las que está haciendo puño ahí, para agarrar a puñetes a todos viene con estas manos que son ahí como para ahorcarte, para agarrar ahí a alguien agarrarte del cuello, agarrarte del cuerpo, muy chévere estas de acá son como arañando, como para ponerlo ahí en una pose y se podría decir también como para hacer un Kamehameha o un poder pero las del poder creo que son estas acá, tienen las manos extendidas entonces ahí haciendo sus ataques, que vendrían a ser prácticamente los ataques de todo el resto de los personajes ajá, viene con tres rostros para cambiar acá uno está acá con la boca media abierta, se lo pueden apreciar acá la tiene un poquitito más abierta son prácticamente idénticas, ahora vamos a ver, vamos a ver la comparación están casi idénticas, a ver los ojos sí, están casi idénticas bueno, vamos a ver y esta de acá está gritando, ahí y acá parece la cabeza de un pollo pero bueno, ahí está Sel gritando y cuando está con este rostro necesita esta parte de acá de la cabeza ahí, de los cuernitos, de los cachitos que entra, que tiene acá las cejas como medias dobladas bueno, esa parte donde irían las cejas por la expresión de que está gritando y obviamente acá no tiene no está tan doblado por eso no entraría y uno de los accesorios importantes es su tremenda cola que viene acá con la parte con las puntas ahí con la aguja y después cuando se extiende cuando se abre para absorber ahí a los enemigos a los otros androides esto se ve muy muy chévere esto se moverá no mucho esto si no se mueve entonces vamos a ponerle acá pues su tremenda aguja ajá ahí entra y ahora le vamos a poner acá a Sel a ver entonces acá tenemos al gran Sel y le hemos puesto su tremenda cola que se ve increíble le hemos cambiado de manos ahí también le hemos puesto esas manos están ahí relajadas se ve súper súper cool y ahí ya lo deben estar apreciando súper relajado súper cool ahí en una pose clásica una pose que hemos encontrado acá en la caja y que yo creo que lo hemos visto también en el show y si es un figurón la cola se mueve bien ajá podemos moverla acá también esta tiene una articulación y acá le podemos dar vueltas acá también miren está bien bien detallada buena articulación y ya les he dicho también que me encantan las proporciones de esta gran figura es una de las mejores cosas que tiene es una belleza de figura vamos a ponerlo entonces en otra pose a ver entonces acá tenemos a Cell en otra pose le hemos cambiado de rostro ahí que está con la boca un poquito abierta le hemos cambiado de manos y ahí está listo para hacer su tremendo Kamehameha jajaja se ve increíble así es una gran pose ahí para tenerlo al Cell que como se sorprendieron cuando se dieron cuenta que él también podía ser el Kamehameha jajaja entonces ahí tenemos a Cell y le hemos vuelto a cambiar de rostro y ahí lo tenemos con la boca abierta también le tuvimos que cambiar esta parte para que funcione con este rostro que tiene la boca abierta tiene ahí una diferente expresión en los ojos por eso necesita esta parte de arriba y le hemos puesto ahí haciendo el gran Kamehameha tirándolo ahí Kamehameha jajaja no me acuerdo si él también lo decía o simplemente hacía la técnica pero se ve increíble que belleza de figura como todas las marcas que mejoran con cada figura este Cell está bien bien chévere también SH Figuar se está aprendiendo está escuchando a los fans y esta figura me ha sorprendido demasiado entonces vamos a hacerle un cambio más antes de empezar con las comparaciones vamos a ponerle una pose más hagamos eso entonces acá tenemos a Cell en una pose más de ataque listo para absorber ahí a sus enemigos a los androides al androide 16 si no me equivoco y lo hemos dejado ahí con una mano extendida como haciendo un poder y se ve increíble así también y este este es definitivamente un gran detalle este accesorio ahí para para poner ahí a número 16 ya lo deben estar viendo ahí al lado de número 16 también figura de SH Figuar exclusiva de la Comic Con el unboxing también está acá en mi canal y wow es una belleza de figura totalmente recomendada se ve increíble en todas las poses con todos los accesorios es una belleza entonces acá tenemos a Cell figura de SH Figuarts al lado de dos personajes de otras franquicias otros universos otras marcas a la mano derecha lo tenemos al lado de Rafael de las Tortugas Ninja esta es una figura de Neka y a la mano izquierda lo tenemos al lado del Martian Manhunter de DC figura de McFarlane Toys esta figura del Martian Manhunter está en sus 7 pulgadas y el Rafael está en sus 6 pulgadas entonces Cell está más o menos ahí en el medio con sus 6 pulgadas y media acuérdense que con los cachitos ya llega casi a las 7 pulgadas entonces ahora lo tenemos al lado de otros personajes de Dragon Ball Z también figuras de SH Figuarts Bandai a la mano derecha lo tenemos al lado de Trunks y a la mano izquierda lo tenemos al lado del androide 16 y como claramente podemos ver Trunks es el más chiquito está en sus 5 pulgadas mientras que el número 16 está casi igual que Cell más o menos ahí en sus 6 pulgadas y media entonces acá está el tremendo Cell figura de SH Figuarts Bandai personaje icónico de Dragon Ball Z está en su primera transformación su primera forma y está increíble la gente de SH Figuarts está mejorando en sus figuras están escuchando a los fans están aprendiendo y estoy muy muy contento con esta figura la recomiendo totalmente si eres fan de Dragon Ball Z de la saga de Cell si quieres completar ahí tu colección necesitas a este figurón tiene grandes proporciones buenas articulaciones gran esculpido y la pintura se ve increíble esos detalles ahí de las manchitas del cuerpo la tremenda cola wow es una belleza lo recomiendo al 100% entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marti yo soy Diego no soy Marti hasta la próxima quien fuck no tu en eso tal tab tú d o ap ap a